... Bueno, lo habías anticipado, el tema del previaje y de los días que vienen y la posibilidad de hacerlo un poco más fácil en los días aquellos que tienen unos mangos más y pueden irse a conocer cosas nuevas. Exactamente, se trata, ya sabemos, de este programa ahora en su tercera edición que busca promover el turismo a nivel nacional. Entonces uno se puede ir a cualquier parte, a cualquier punto turístico del país con un descuento. La idea del previaje básicamente es que vos, por ejemplo, entre excursiones, entre el hotel, entre el pasaje y demás, ponele que gastás 100.000 pesos entre la familia y en una tarjetita o en la billetera virtual se te devuelve el 50%. Por ejemplo, te dicen, bueno, yo te doy 50.000 pesos, la mitad y lo gastas. Pero tenés que gastarlo en el destino que elegiste. Lo podés gastar cuando vuelvas también, atentico en eso, digo, acá en Capital, por ejemplo, te vas a Tucumán, volvés y lo seguís gastando. Ahora, en esta tercera edición va a haber unos cambios, Horacio, así que si estabas pensando viajar, te los anotás. Por ejemplo. Por ejemplo, mirá, fíjate qué cambios incluye... Acá me gustaría ir, esto no lo conozco, esto es San Juan, el Valle de la Luna, es no. ¿Te gustaría ir? No lo conozco, me encantaría. Bueno, vas a tener que ir en octubre y en noviembre recién. Mirá, vamos a ver algunos cambios que incluyen dentro del programa 3, justamente en esta tercera edición. Podemos comenzar a ver justamente algunas de las modificaciones que se incluyen dentro de este programa que tiene que ver justamente con su aplicación entre octubre y en noviembre, si esto va a funcionar desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre para que se pueda aplicar en la temporada baja, digamos, en las ediciones anteriores, vos podías ir en el verano, ahora no, la idea es promover el sector turístico en estos meses y ¿cuándo te vas a poder comenzar a anotar? Bueno, a finales de agosto. A finales de agosto o principios de septiembre. A finales de agosto o principios de septiembre vas a empezar a poder anotarte para justamente viajar a principios de octubre y hasta finales de noviembre. ¿Cuántos feriados hay en el medio? Tenés dos, tenés uno en octubre, tenés uno en noviembre, así que ahí si no te podés ir más de una semana, podés aprovechar ese fin de extra largo para utilizar el previaje. Apenas se abre la inscripción, Horacio, lo vamos a estar contando y ahí me decís a dónde te gustaría viajar. Bueno, les pego un vistazo. Vale.